Una semblanza del extraordinario pionero del cine universitario, cineasta, investigador y escritor de la UNAM. Vivimos un mundo donde nos bombardean las imágenes en movimiento, nos están modificando las imágenes en movimiento, nos están enseñando a vivir. Maestros detrás de las ideas presenta Manuel González Casanova, el cine y la perseverancia de la memoria. Lunes, 20.30 horas.